Hay que tener claro que los recursos para el deporte y el deporte de rendimiento nunca van a alcanzar. Las demandas en materia de deporte de rendimiento son muchas y por supuesto que los recursos son limitados y los recursos hay que poder priorizarlos y hay que priorizarlos donde estratégicamente deben estar mejor puestos los recursos. Lo que sucede es que esos son compromisos propios de las federaciones, que ellos en sus estrategias y en sus desarrollos deben poder también generar otras líneas de financiación de estos eventos que no son directamente a través de los recursos de gobierno. Así que hemos hablado con algunas federaciones, ellos saben claramente que la prioridad de los recursos no está para un evento como el que tú mencionas de ciclismo, que es un evento que puede costar entre 8 mil y 10 mil millones de pesos que se consumen en una semana. La cantidad de procesos que podemos hacer con esos recursos enfocados en deporte escolar, o en procesos de fomento y desarrollo, claramente son mucho más benéficos y mucho más estratégicos que poner todos esos recursos en un evento que es tan corto y que finalmente en materia deportiva no le dejan nada al país. Ministra, el deporte menosprecia el Turcolombia y causa polémica nacional. No le deja nada al país. Una dura respuesta fue dada por la encargada de la cartera del deporte en Colombia. Un profundo dolor siente el deporte nacional este jueves, 28 de noviembre, haz ver que la propia ministra del deporte, Luz Cristina López, no hará importancia a los eventos de la nación. En declaraciones a varios medios de comunicación hizo referencia a Artur Colombia de 2025, en duda de realizarse y que finalmente parece no va a tener apoyo del gobierno de Petro. El argumento de la funcionaria está centrado en los recursos que hay, los cuales han ido limitando con el paso de los meses, al punto de decir que los recursos para el deporte nunca van a alcanzar. Son recursos limitados, hay que poder priorizarlos, manifestó la ministra, ante la preocupación de los deportistas porque otro evento se cancelaría en el país. Además de eso, quiso desligar por completo la responsabilidad de organización al gobierno, diciendo que deben ser las federaciones las que consigan los recursos para esto. Es compromiso de las federaciones que ellos deben, en sus estrategias deben generar otras líneas de financiación, no directamente desde el gobierno. Dando aún más paro a la competencia, argumentó que se hacía mucho despilparro de dinero para tan poco tiempo. La prioridad de los recursos no está para un evento como el mencionado Tour Colombia. Cuesta entre 8.000 y 10.000 millones de pesos que se consumen en una semana. En cambio, siguió importancia, sin mencionar a un evento en particular, al que le podrían regar dinero para realizarse. La cantidad de procesos que podemos hacer con esos recursos son mucho más benéficos. Para terminar, lanzó el argumento más doloroso de todos, donde evidenció el menosprecio a la carrera, argumentando que para la nación, supuestamente en materia deportiva, no le deja nada al país. ¿Por qué se cae el Tour Colombia 2025? La razón principal es la falta de dinero, los altos costos y los recortes presupuestales que han afectado a todas las disciplinas deportivas en los últimos tiempos. Rubén Galeano, presidente de Fede de Ciclismo, fue el primero en dar indicios de esta situación preocupante. En una entrevista con Colmundo Radio, quien asumirá el cargo el 25 de enero del próximo año, explicó una de las principales razones para la cancelación. Yo creo que para el 2025 ya es tarde. Por un lado, por el cambio de administración de Fede de Ciclismo, comentó. Sin embargo, luego señaló la negligencia del gobierno, que ha incluido en la decisión de no llevar a cabo la carrera. También por la reducción del presupuesto nacional y la difícil situación de la economía del país. Además, hizo referencia a cómo la crisis afecta también al sector privado, especialmente a las empresas que patrocinan el evento mediante publicidad. No solo es el tema del presupuesto del Estado, sino el de las empresas que patrocinan con publicidad este evento. Finalmente, dio un duro anuncio que dejaría en suspenso la realización de un evento que genera expectación cada inicio de año. Lo más probable es que el Tour Colombia 2025 no se haga. Por un lado, porque ya estamos muy encima y los equipos del mundo no vendrían.